Indudablemente, el propagador más famoso e influyente del budismo indio en China fue Bodhidharma, también conocido como Tamu. Llegó a China alrededor del 520 en medio de un periodo de expansión y crecimiento del budismo sin precedentes. En las siete décadas, desde el año 477 al 534, el número de monasterios registrados aumentó, de unos 6.500 a más de 30.000. En la India, Tamu era el XXVIII patriarca budista y en la tradición china se convirtió en el primer patriarca. Cuando Tamu llegó a China, fue inmediatamente convocado a una audiencia con el emperador Wu Di de la dinastía Liang. El encuentro del emperador con el príncipe Bodhisattva, indio, no fue fructífero, no hubo sintonía de pensamiento. Tamu fue incapaz de convencer al emperador de la validez de su doctrina de la iluminación repentina frente a la gradual. Tamu, entonces, partió hacia las montañas Song y estuvo viajando hasta llegar al monasterio de Shaolin, un templo fundado originalmente en el año 490 por el emperador Xiaowen para el predecesor de Tamu, el monje Sarvatisbada Bu Tao. Fue allí donde sus enseñanzas empezaron a enraizar y ascenderse por el norte de China. Durante los cinco siglos precedentes se había producido una gradual divergencia en las enseñanzas y prácticas entre las formas India y China del budismo. Una de las principales diferencias parecía centrarse en la relación cuerpo-mente. En India, bajo la influencia de las prácticas del yoga hindú y el budismo, y a pesar de enfatizar la preeminencia de la mente, insistía con el cultivo del cuerpo y su bienestar para hacerlo una morada adecuada para la mente. En China, por el contrario, el cuidado del cuerpo se había abandonado completamente en áreas del cultivo exclusivo de la mente. Los budistas chinos habían empezado a referirse al cuerpo en términos burlones como un célebre saco de piel. El resultado predecible fue que, como norma, el estado físico de los practicantes degeneró y llegó a ser francamente lamentable. Cuando Taamu llegó al monasterio de Shaolin, los monjes habían estado practicando prolongados y austeros retiros de meditación. Bodhidharma, con el verdadero espíritu Mahayana, se compadeció al ver su terrible estado físico. Recordándole al joven Sakyamuni, quien según la leyenda casi muere por tales prácticas ascéticas, Bodhidharma se retiró a una cueva para considerar el problema y hallar una solución. Cuando salió de la cueva después de nueve años, informó a los monjes que él mostraría a sus cuerpos y mentes el camino del Buda. Con este propósito les enseñó una nata completa y dos pratimas de la práctica de Bodhisattva Vajramukti. Concretamente la nata de la escuela del león budista y dos de sus pratimas. La nata se llamaba Astadasehakan, que literalmente significa los 18 dominios. Cuando entonces estos conceptos y enseñanzas indias fueron absorbidos por la cultura china, estas prácticas pasaron a denominarse Shivaluohan Shou o los 18 movimientos de las manos de los inmortales. Un solo término chino, Xing, sirvió para traducir tanto nata como pratima. Y así, Xing de Shivaluohan Shou, en su forma larga, estaba compuesto por 18 series de mudras o posturas de manos. Cada mudra se combinaba con modelos respiratorios, pasos, flexiones de músculos y temas específicos de meditación. Shivaluohan Shou fue el nata o Xing budista más importante introducido en China y la base de lo que ahora es conocido genéricamente como la escuela de Shaolin Shou, de artes marciales, que será más ampliamente descrita en el siguiente capítulo. Shivaluohan Shou ha sido traducido de diversas formas como los 18 métodos de lucha de Buda o las 18 vías de los monjes guerreros. En sus niveles más profundos, este arte marcial budista, legado por Bodhidharma, está relacionado con tres niveles de comprensión, significado y análisis dialéctico, comunes tanto en las escuelas esotéricas como exotéricas del budismo. Las dos formas cortas que Bodhidharma también enseñó fueron la Atishmaya Parishui, un movimiento budista de respiración yógica, y la Shnavashala Nidana Vihprak, un estilo y característica disciplina física de purificación. El término chino era Shishui Yin, que significa lavado de la médula y los huesos. La palabra china para Shvadanidana era Yi Yin Yin, o el Sutra, para la transformación de los tendones y ligamentos. Cuando estas prácticas físicas enseñadas por Bodhidharma fueron integradas en la cultura china, alrededor del siglo XII, se elaboraron multitud de manuscritos taoístas que eran imitaciones de estos clásicos budistas. Como resultado, y dependiendo de la perspectiva que se adopte, se produjo una fértil mezcla o una contaminación. La mayoría de las versiones disponibles actualmente, aún siendo a veces más antiguas, son a menudo taoístas o composiciones populares que contienen secuencias distintas de enseñanzas y a veces carecen del componente espiritual del origen indio. En la esfera espiritual, Bodhidharma exponía los Sutras del budismo Mahayana, de forma tal que enfatizaba el doble cultivo de la mente y el cuerpo, por medio de una práctica equilibrada de meditación estática, o meditación en movimiento. Conforme a los usos tradicionales, Bodhidharma continuó enseñando el cultivo de la mente por medio de la práctica de la quietud, la meditación sentada. A través del ejercicio de las artes marciales budistas, el Yi Yin Yin y el Shishu Yin, los monjes del templo de Shaolin, bajo la tutela de Bodhidharma, pronto empezaron a reintegrar sus cuerpos con sus mentes. El Yi Yin Yin, utilizando ejercicios isométricos, alternando tensión y relajación en unas posturas y movimientos determinados, convirtió su mala salud física en excelente. No solo esto, sino que su fuerza física aumentó enormemente. El Yi Yin Yin estiraba los músculos, ligamentos y tendones del cuerpo, de tal forma que los hacía extremadamente flexibles y fuertes, a la vez que generaba abundante Qi. El Shishu Yin, por su parte, mostró a los monjes cómo utilizar su Qi para fortalecer la sangre y el sistema inmunológico, así como el sistema nervioso central. De esta forma, un cuerpo y un cerebro saludables contribuyeron significativamente a la obtención de la iluminación y la paz espiritual. Una de las desafortunadas consecuencias del posterior descuido de las enseñanzas de Tamo fue que el Xi Yin Yin, o enseñanzas del lavado de la médula, casi se perdió. El conocimiento actual de la misma se basa en su mayoría en antiguas descripciones y solo unos pocos movimientos fragmentarios y conceptos subyacentes se han filtrado hasta nosotros a través del tiempo. Afortunadamente, la serie de ejercicios Yi Yin Yin escaparon a este destino, sin duda debido, en gran medida, al sorprender de potenciar para transformar los músculos, ligamentos y tendones. Existen tradiciones, sobre todo en el interior de los minoritarios monasterios budistas que continuaron apegados a las enseñanzas de Tamo, sobre la unidad cuerpo y mente, como el famoso monasterio de Shaolin, pero también fuera de ellos en corrientes independientes. Cada arte marcial que incorporó la práctica del Yi Yin Yin la modificó para adaptarla a sus propias necesidades. Consecuentemente, una gran variedad de diferentes versiones ha llegado hasta nosotros a través de su transmisión de generación en generación a lo largo del tiempo. Para muchos estudiosos y practicantes de Qi Gong y médicos, la versión recogida en los anales imperiales de la dinastía Yin es probablemente la más auténtica, la más cercana a las enseñanzas originales de Tamo. El arte marcial como búsqueda espiritual. En China, la dinastía Tang se prolongó desde el 618 al 907 d.C. Fue principalmente budista y a pesar de agudizarse las distinciones entre las escuelas de pensamiento del sur y del norte, fue un periodo notablemente pacífico. Fue un tiempo que vio un gran florecimiento de la cultura físico-mental del budismo indio, incluyendo la propagación de los Natha, que contenían los principios del cuidado de la salud, las enseñanzas de autodefensa sin armas y la introspección meditativa. Cuando los monjes maestros de la dinastía Tang empezaron a incorporar los conceptos indios a la cultura china existente, Bahra Mukti se enseñó bajo el nombre chino de Kuan Fa. Como la palabra india Bahra, en el carácter Tang chino, Kuan significa exactamente mano cerrada o puño. El sufijo Fa fue la transcripción del término sánscrito Dharma. Este sufijo fue comúnmente utilizado en China para representar no solo las enseñanzas en sí, sino todas las artes, oficios y prácticas asociadas a las mismas. Kuan Fa se enseñaba solamente a monjes o a budistas devotos como disciplina espiritual. Kuan Fa perseguía integrar la interacción cuerpo-mente de forma que transformando el cuerpo uno se libera del cuerpo y transformando la mente uno se libera de la mente. A esto se llamó cambiar el cuerpo por el de Buda y conduce a un estado de no-yo. Mediante la práctica de esta Natao Shin, los monjes buscaban alcanzar la paradójica relación entre cuerpo y mente definida como quietud dinámica y movimiento en quietud. A través de esta comprensión podía lograrse la más elevada liberación de la mente y el cuerpo. Esta transformación era el verdadero significado de los principios de Shtana y Samastana en el arte del Chuan Fa y el verdadero objetivo de las secuencias cinéticas. La meta del Xin Yi o entrenamiento de la autoconciencia o búsqueda del Chuan Fa era alcanzar el dominio absoluto sobre los procesos activos que dan lugar a las diversas formas de sufrimiento engendrados, experimentados y perpetuados a menudo sin saberlo por el participante. En este contexto la motivación de autoprotección como normalmente solemos entenderla nos encuentra en el Chuan Fa. Antes bien, el Chuan Fa se basa en la premisa espiritual de que en el fondo la autodefensa es inútil y solo la oportunidad de ayudar o enseñar a los demás existe continuamente. Frente a una agresión se puede evitar el daño a uno mismo y a los demás y aparece la oportunidad de enseñar al agresor. Durante este periodo de expansión budista en la dinastía Tang el monje se consideraba como un guerrero espiritual que entraba en combate entre su naturaleza inferior y superior en el campo de batalla de su mente, su discurso y su cuerpo. Teniendo en cuenta esta trinidad de mente discurso y cuerpo el Shin desarrolló un nombre más corto basado en una abreviación en el término sánscrito literalmente triple batalla. En el Shin de Shang-Yin los brazos se colocan en el mudra Bahra Mukti representando en el mandala Kongokai Maha y la posición completa se conoce como Trilokabijakajachat Satana que significa la posición de aquel que ha logrado el dominio de los tres reinos de la existencia. Procede de la forma externa del Bahra y físicamente cercana la armonía y el equilibrio físico y mental. En esta postura el cuerpo está dividido en cinco niveles elementales cada uno de ellos compuesto por tres niveles iguales de torsión. Esta forma tres figuras o joyas completas representando el Buda el Dharma y el Sangha. Equilibrando la torsión tripartita tanto en los músculos externos como en los órganos internos se mantiene un modelo compuesto de poder físico en el cual a pesar de estar totalmente quieto es capaz de responder instantáneamente ante condiciones externas. En apariencia la postura de Shang-Yin no es agresiva y con la vestimenta del monje es completamente invisible para un observador externo. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!